¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy les traigo donde ver un partido importantísimo como lo es el Pachuca vs el Herediano. Ya que en el primer partido que jugaron estos dos equipos fue una goleada impresionante del Pachuca que volvió muy importante saber que el equipo del Pachuca jugará el partido de local. Ya que el partido de ida lo ganaron 5 por 0 ante el Herediano pero fue en la casa del Herediano donde pudieron sacar provecho de los goles de Salomón Rondón donde el venezolano marcó tres goles importantísimos para este partido. Bueno ojalá que el Pachuca o el Herediano gane el mejor en la cancha y este partido se jugará a la hora 6 y 15 horas de Centroamérica y de México. Bueno este partido como todos saben podría ser un partido donde el Pachuca lo domine muy fácil ya que tiene una gran ventaja de 5 goles adelante y este partido lo jugarán en casa. Bueno ojalá que gane el mejor en la cancha. Bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por ESPN y Star Plus. Bueno hasta aquí ha sido el video de hoy no olviden suscribirse darle like sería hasta un próximo video.